Flip Gordon, debo reconocer que eres un gran luchador, vamos uno a uno, tú me ganaste en Arenal Coliseo, hoy te estoy ganando yo, pero te reconozco, pero ya sabes que yo soy mexicano hasta las venas, y si quieres algo más, espérame poquito a que me crezca la cabellera, y si quieres no la jugamos, pero hoy el mejor fue Ángel de Oro.